estás a punto de entender cuáles son los efectos beneficiosos y los riesgos de la terapia de reemplazo con testosterona qué tal compañeros bienvenidos a otro vídeo más aquí el doctor borja bandera y hoy continuamos con el vídeo previo el vídeo de la trt la tan reclamada trt habéis dicho muchos que hable de la trt terapia de reemplazo con testosterona tengo 60 años me tengo que poner testosterona o no bien eso no es una pregunta fácil de contestar ya vimos os pongo un poco en precedentes ya vimos en el vídeo anterior cómo funcionaba la fisiología de los andrógenos como había un declive fisiológico en las concentraciones de testosterona con la edad vale si no lo has visto pues echar un vistazo si no este te vas a ver raro este vídeo tienes que entender el previo para entender este como había por lo tanto un declive fisiológico con la edad vale y bueno definimos un poco qué es la trt la novedosa trt de la que todo el mundo habla terapia de reemplazo con testosterona que resumiendo y recordando es un poco básicamente es la el tratamiento con testosterona exógena no debido a una enfermedad que causa un hipogonadismo como pudiera ser un klinefelter o un tumor hipofisario sino debido a simplemente el declive fisiológico en la concentración de andrógenos ocasionado por la edad vale y con vistas a pues sentirte mejor estar más joven estar más fuerte y tener más fuerza fines estéticos o de rendimiento más que fines puramente clínicos de acuerdo entonces que vamos a comentar hoy de que vamos a hablar hoy vamos a hablar de los efectos secundarios por un lado y los beneficios y finalmente algo muy importante o que a mí me parece muy importante que son las consideraciones éticas de este tipo de intervenciones porque la trt sólo es una de muchísimas más intervenciones que tienen como objetivo no solucionar una enfermedad sino llevar al ser humano a un escalón más de rendimiento es decir no poner cura a un problema de salud sino mejorar una condición fisiológica vale a eso iremos después vamos a empezar nos vamos a la pizarra y yo recuerdo que os podéis suscribir si no lo habéis hecho ya o si sois nuevos nuevas en este canal vale así no os perderéis ningún vídeo vamos a empezar con los efectos secundarios y es que sabemos desde hace tiempo que concentraciones de testosterona elevadas concentraciones de andrógenos elevadas se relacionan con enfermedad cardiovascular es decir enfermedad del corazón de las arterias periféricas enfermedad también cerebrovascular vale entonces la pregunta es si yo tengo unas concentraciones de andrógenos que van en declive por mi edad y me suplemento con andrógenos en la forma que sea tendré más riesgo de morir de un infarto que una persona que no lo haga bien esa es la pregunta que la ciencia está tratando de responder con pues muchos estudios muchos meta análisis y muchos trabajos que están ahora mismo realizándose pensar que el hombre pues tiene una desventaja fisiológica sobre la mujer muy clara y es que el riesgo de enfermedad cardiovascular es el doble y en algunas poblaciones e incluso el triple respecto al riesgo que tiene la mujer esto pues tiene muchas muchas justificaciones la cantidad de estrógenos que son protectores para el corazón en las mujeres una que los hombres tendemos a cuidarnos un poco menos aunque eso cada vez está cambiando más es otra vale la creciente epidemia de obesidad de enfermedad metabólica pero hay ciertos factores que son intrínsecos a los hombres que nos hacen tener más riesgo del corazón de enfermedades cardiovasculares en general entonces claro estamos hablando de que la trt no se produce en personas de 20 años sanas sino se produce en personas pues que ya llegan a una edad están entrando en los 50 a los 60 y se plantean si un poquito de testosterona no podría hacerles sentir mejor y hacerles sentir más joven vale ahí es cuando el riesgo de enfermedad cardiovascular realmente se eleva entonces hay que tener mucho cuidado pero claro hay que también tener en mente una cosa una cosa muy importante y es que las bajas concentraciones de andrógenos se se han demostrado y se relacionan claramente también con enfermedad cardiovascular entonces estamos diciendo que tanto testosterona baja como testosterona muy alta se pueden llegar a relacionar con enfermedad cardiovascular vale seguimos seguimos que dice la ciencia porque habrá que irse a la ciencia pues bueno la verdad es que los meta análisis que se han realizado hasta la fecha son bastante contradictorios pues algunos el grueso por suerte habla de que la trt es bastante segura y que no pues repercute en mayor riesgo de eventos cardiovasculares graves vale por ejemplo este análisis este meta análisis de corona y colaboradores reciente 2018 analizó 75 ensayos clínicos entraron se analizaron más de 3000 pacientes vale en trt comparados con placientes placebo que no estaban en trt y se vio que la trt no producía más maces que es una palabra que utilizamos para señalar eventos cardiovasculares graves es decir un infarto o un ictus generalmente vale no obstante precaución porque si hay otros estudios que alegan que hay mayor riesgo cardiovascular en estas poblaciones que utilizan testosterona exógena que dos claves hay a mi forma de entender este tema hay dos puntos claves y que muchas veces los estudios no evidencia o no dejan claro vale un el primero es que hay que individualizar estamos hablando de que no todos los varones de 60 70 años son iguales los hay con muchos factores de riesgo cardiovascular obesidad síndrome metabólico grasa visceral resistencia a la insulina fumadores bebedores sedentarios y después hay personas que aunque tengan 60 años 65 70 80 son no fumadores activos entrenan a diario comen muy bien se mueven tienen vida social tienen una vida bastante plena pensáis que el riesgo cardiovascular va a ser el mismo en los dos pues no va a ser el mismo no va a ser el mismo sin testosterona exógena y no va a ser el mismo con testosterona exógena por lo tanto habrá que individualizar y quizás en aquellos pacientes que si tengan más riesgo de enfermedad cardiovascular yo me lo pensaría muy mucho antes de iniciar la testosterona pero claro hemos dicho que concentraciones muy bajas de testosterona en rango de hipogonadismo también se relacionan con enfermedad cardiovascular así que no es una decisión fácil no es una decisión fácil por eso hay tanta polémica al respecto de todo esto y el otro aspecto fundamental es que no se nos vaya de la cabeza que estamos hablando de concentraciones fisiológicas de andrógenos es decir lo que se pone sobre la mesa con la trt es que una persona que está empezando a tener concentraciones en el límite bajo o un poquito bajas de testosterona podamos devolverla a concentraciones fisiológicas no es decir si el rango es este pues personas que se encuentran por aquí que vuelvan a estar por aquí pero no por aquí no en un rango supra fisiológico que es lo que conseguirían los atletas culturistas diferentes pues individuos que buscan rendimiento deportivo vale o hipertrofia al máximo y buscan pues concentraciones supra fisiológicas no hablamos de eso en la trt hablamos de concentraciones fisiológicas o fisiológicas porque como planteé en el otro vídeo lo fisiológico a cierta edad es que la testosterona vaya cayendo y eso es lo normal eso es lo que se ve pues en humanos se ve también en primates y se ve en otros animales porque es así porque es la biología hay un auge y después hay un declive vale entonces ya no sé si decir fisiológico me entendéis porque lo normal es pues eso que vaya de cayendo las concentraciones de andrógenos y esto viene relacionado con lo que hablaremos justo ahora de problemas éticos y el otro gran elemento que tenemos ahí en la digamos que nos frena un poco a la hora de la trt es la próstata vale sabemos también que concentraciones elevadas de andrógenos se relacionan con más enfermedad prostática y por lo tanto en pacientes con cáncer de próstata o muchos antecedentes de cáncer de próstata familiares pues no deberían plantearse este tipo de intervenciones próstata y enfermedad cardiovascular son los dos principales después hay otros que se han estudiado fundamentalmente en personas que abusan de los andrógenos lo que he dicho antes normalmente atletas vale atletas que abusan y adquieren concentraciones muy muy elevadas de andrógenos y vamos a ahora hablar de los beneficios no cuáles serían los beneficios de la trt pues obviamente una persona que esté empezando a ver un declive en sus concentraciones de andrógenos si empieza a administrarse de alguna de las formas de testosterona exógena pues encontrará que tiene más facilidad para ganar masa magra incluso a edades avanzadas y por lo tanto a perder grasa se verá con más calidad de vida con más vitalidad dormirá mejor tendrá pues más concentración tendrá más actividad sexual y más líbido vale se notará más fuerte podrá subir cuatro pisos en vez de dos podrá ir más lejos correr más y se encontrará más vital más viril en general vale y esto es lo que engancha de los andrógenos esto es lo que le da ese glamour y es por esto por lo que muchas veces se nos va a la cabeza pues con esto de los andrógenos y es con lo que hay que tener mucho cuidado también hay mejorías claras en el perfil de lípidos de grasas de la sangre vale mejoría en el metabolismo de la glucosa mejora la sensibilidad a la insulina mejora el control del azúcar en general y disminuye la tensión arterial que nos dicen las guías de práctica clínica en las que nos basamos los médicos pues nos dicen claramente hasta ahora que siempre que haya un hipogonadismo franco y lo definimos en el en el último vídeo dos concentraciones de testosterona debajo del rango de la normalidad separadas en el tiempo más síntomas vale siempre que haya un hipogonadismo franco podemos suplementar con testosterona exógena o tratar porque no es suplementar es tratar con testosterona exógena la realidad cuál es la realidad es que el número de prescripciones llamadas of label vale fuera de guía o fuera de prescripción se ha incrementado dramáticamente en los últimos años sobre todo en países andros angloparlantes vale eeuu australia reino unido mucho 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 vale se han disparado número de prescripciones de testosterona con fines ya digo no curativos no clínicos sino estéticos pro juventud anti aging pro virilidad bajo un marketing a veces muy agresivo y haciendo utilizando como recurso pues todos estos beneficios no de los que son muy muy atractivos son llama mucho la atención y bueno pues quién no quiere estar más fuerte más joven más guapo y más rápido como cuando tenía 20 años menos no quién no quiere eso pues nadie todo lo queremos pero hay que tener cuidado de que tener pues precaución también vale y ahora sí que y esto ya fuera de ciencia más son consideraciones más éticas más filosóficas o más personales vale y es el tema de pues la ética es decir la medicina surge para tratar curar aliviar dolencias vale partimos de una situación en la que una persona tiene un problema se sitúa por debajo de digamos lo fisiológico y la medicina intenta devolverlo a la normalidad vale intenta aliviar o tratar esa dolencia devolverla a la normalidad el problema es que en los últimos años conforme mejora nuestra calidad de vida nuestras posibilidades nuestro conocimiento y nuestra tecnología la medicina se está utilizando además de para lo anterior para dar un paso más allá y coger individuos que se sitúan en lo que podríamos considerar la normalidad y ponerlos en la supranormalidad como he dicho el declive de los andrógenos con la edad es fisiológico es fisiológico es decir es normal vale que una persona tenga menos andrógenos con 70 años que con 30 es normal entonces tenemos que salirnos de esa situación de normalidad de forma artificial y utilizar fármacos para que esa persona tenga las concentraciones de andrógeno de una persona de 30 es esto ético si hasta qué punto todo el mundo queremos encontrarnos mejor pero no es esto un poco equivalente a utilizar por ejemplo estimulantes en niños con fracaso escolar para que rindan más a nivel escolar o para vosotros se diferencia mucho esta situación esta situación vale de tratar con andrógenos en este caso de una persona que su sueño sea puede ser mister olimpia en el culturismo o ganar una competición de crossfit y se suplemente se trate con andrógenos exógenos también cuál es la diferencia donde está el límite no es fácil vale estamos empezando a medicalizar situaciones de la vida cotidiana que no tendrían en principio porque medicalizar se he puesto por ejemplo el ejemplo del llamado tdh vale el trastorno por definición y hiperactividad que si bien pues hay niños que realmente tienen un problema de este tipo está muy muy sobre diagnosticado es ético tratar a todo este grueso de niños con estimulantes para personas suelen ser niños que no están adaptados al sistema educativo habitual es ético tratarlos con estimulantes para que sus rendimientos se acerque pues al que se considera normal vale o como he dicho es ético que si tú quieres entrar en medicina tomes este tipo de drogas potenciadoras de la cognición para que pueda sacar mejores notas en que se diferencia esto de pues esta situación que digo en que se diferencia esto de pues tomar andrógenos porque quieras encontrarte más fuerte o con mejor calidad de vida pese a los riesgos que esto conlleva la línea es bastante fina todo tiene sus riesgos y tiene su beneficio vale pero es difícil es un tema difícil la medicina pues está empezando a meterse en terrenos que no son puramente pues clínicos o médicos vale estamos empezando a medicalizar muchísimo a las personas que tienen situaciones de la vida cotidiana situaciones aparentemente normales las situaciones normales son que pues a veces tenemos ansiedad a veces nos deja la novia o el novio no tenemos por qué atiborrarnos de benzodiazepinas el declive de los andrógenos es normal no tenemos por qué atiborrarnos o tratarnos con andrógenos hay niños que nos sirven para estar sentados ocho horas no tenemos por qué darle estimulantes y hay niños que no se les da bien estudiar y no tienes por qué compararlos con niños que estudian de lujo y que sacan todo sobresaliente vale el intentar utilizar la medicina para todo esto pues no digo que esté mal yo no voy a ser el que diga que eso es incorrecto y asentar cátedra y punto también hay mucha gente pues ahí fuera que todos los fines de semana voluntariamente se emborracha o toma drogas con el fin de pasarlo bien vale drogas legales porque esto es menos porque esto es más ético por ejemplo que un chico que quiere ganar las olimpiadas o cualquier prueba deportiva o quiere ser futbolista de élite y es su sueño y es su pasión y decide tener una ayuda exógena química vale porque es más ético el emborracharse y drogarse por motivos de ocio o por motivo simplemente eso de divertimento y de pasarlo bien pues esto es son las consideraciones éticas vale que quiero que tengáis en cuenta y quiero que reflexione y si quiero que me dejéis en los comentarios estáis a favor de la trt estáis en contra es que pensáis vale sobre todo lo que he dicho ya digo que mi opinión no estoy ni a favor ni en contra en ninguna de las situaciones que he puesto sobre la mesa pero sí creo que es importante tenerlas en cuenta y tratarlas y debatirlas que pensáis dejarlo en los comentarios espero no haberos aburrido mucho con este vídeo que se ha alargado al final un poquito más nos vemos en instagram con contenido diario nos vemos en patreon para quien quiera ir un paso más allá quiera ir un poquito más allá y pues quiera estudios semanales analizados infografías exclusivas diapositivas para utilizar en vuestros trabajos y mucho más un abrazo muy fuerte cuidaos mucho y a seguir empoderando